Bueno, vamos a comenzar la actividad más temprano para que avancemos, por favor. Entonces, el siguiente grupo, trabajamos la última vez sobre el mercantilismo. Entonces, por orden, me tocaría fisiocracia, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Ahorita vamos a compartir la presentación. Bueno, permítame un segundito, joven. Voy a agarrar de una vez el cuento para grabar y le damos de una vez a esto. Bueno, ¿podemos compartir, por favor? Ahorita te encargo si puedes arreglar eso. Voy a agarrar la presentación. Ahí estamos. Ok. Entonces, mi compañera Arabella iniciará con la presentación. Sí, gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. A nosotros nos tocó fisiocracia. Les voy a dar primero el concepto. Fue una escuela de pensamiento económico. Esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia, como respuesta del mercantilismo y su ideología. Puedes pasar a la siguiente. Su base era la riqueza que provenía exclusivamente de la explotación de recursos naturales propios y del libre cambio de los productos en diversos países, teniendo un orden natural. En el orden social, sin involucrar al Estado en la economía del país. Esta fue fundada por el economista francés, François Kernay, en el siglo XVIII, junto a Anne Robert. Ok. En el orden social tenemos a los terratenientes, que eran los nobles dueños de las tierras. Los arrendatarios, que eran capitalistas, que invertían en las mismas, comprando lo que eran insumos para la siembra, lo que eran la semilla, y también la contratación de la mano de obra agrícola. Tenemos la clase productiva, que estaban los obreros agrícolas, que eran los que trabajaban directamente en la tierra, y la clase estéril, que eran los comerciantes, artesanos y demás profesionales. En aquella época existían varios problemas, que afectaban más que todo a los arrendateros capitalistas, que se sentían presionados por las políticas mercantilistas que tenían bajo los precios del trigo y prohibían su exportación. Sumado a esto, la escasez de tierra, que provocaban por el aumento de la población, causó el incremento de los costos del arrendamiento. Bajo la visión fisiocracia, tenían la intención de crear un sistema libre de mercado, tanto en el interior del país como al exterior, liberar a los arrendatarios de los tributos, y crear un sistema tributario basado en la tierra, en lo cual los impuestos fueran trasladados a los terratenientes. Una de las principales permisos de la fisiocracia es que la actividad agrícola era la única actividad productiva verdadera capaz de producir riqueza. Bajo el pensamiento que era la única actividad productiva que podía restaurar las condiciones físicas al punto de partida o de manera semejante, y a su vez producir un excedente de producto después de reponer los medios. Contrario al comercio que solo cambia los productos de mano a mano, y la industria que transforma las cosas que ya existen. Ninguna de las dos crea un excedente nuevo. Pues nadie en su obra formula una economía circulante entre clases. El punto principal de la economía circulante era el paso del excedente económico desde la parte productiva hasta la clase disponible, conformada por los nobles terratenientes. En palabras de William J. Barber, el destino de la economía para los fisócratas era regulado por la productividad de la agricultura y por este excedente se distribuía por el sistema a través de una red de transacciones. Bajo el punto de vista de la fisiocracia, la riqueza pecunaria era únicamente un reflejo de la riqueza material, dejando claro que su intención era crear una metodología de análisis fundamental en términos de valores del mundo físico y no en términos de valores pecunarios. En actualidad, a pesar de que hace muchos, hace más de dos siglos, las ideas clásicas vinieron a opacar a la fisiocracia a nivel físico-material en los nuevos modelos de negocios económicos, todavía podemos ver ciertos indicios de la fisiocracia. Ha surgido la nueva economía en contraposición al capitalismo que se llama economía ecológica. El capitalismo, por su lado, se centra en la explotación eficaz de los recursos y su distribución, mientras que la economía ecológica se enfoca en la escala de sostenibilidad de los recursos naturales. Desde el punto de vista ecológico, la capacidad de generar riqueza está ligada íntimamente a la capacidad de reponer de forma sostenible las condiciones de partida del capital natural, capital físico, dejando una menor huella ecológica posible. similar a lo que afirmaba la fisiocracia en el siglo XVIII. Es muy posible que las nuevas ideas económicas se inclinen cada vez más a los primeros análisis de la economía. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, ¿hay algún otro grupo que tenga que hablar sobre la fisiocracia o solo es este el grupo? Nosotros también, licenciado. Ah, bueno, entonces procedamos y yo después preguntaré. Muchas gracias al grupo, por favor. Sigamos. Bueno, buenas tardes, licenciado y compañeros. A nuestro grupo le tocó la fisiocracia también. Ahorita van a empezar la presentación. Ya estamos ahí o bueno, voy a empezar. Este, para empezar, la fisiocracia proviene del griego, que es decir, que fisis, naturaleza, y kratos, poder, que es decir, poder o gobierno de la naturaleza. La fisiocracia en la época medieval fue una escuela de pensamiento económico, fundada en el siglo XVIII, entre los años de 1757 y 1776, por uno de sus principales representantes, Franco y Coisnay, que fue un economista francés de la escuela fisiocrática, siendo de profesión médico cirujano, y Ana Roberto Jacobo Turgot. Este movimiento surgió de forma más acuosa en Francia. La agricultura y los mercados relacionados con el sector primario no se encontraban en una muy buena situación, y estos estudiosos fueron los que iniciaron el movimiento, afirmando que, por ejemplo, el comercio no era tan productivo como la agricultura, y que era esta la rama más importante, y la que más aportaba un país. Era necesaria la importancia del libre comercio, pues la participación del Estado era considerada inútil, y de ahí la frase, dejar hacer, dejar pasar. La fisiocracia tuvo una gran influencia hasta la aparición de la riqueza de las naciones en 1776. Sin embargo, esto no significa que las ideas contenidas en la fisiocracia carecieran de interés. Además, su influencia intelectual, sobre todo en la escuela clásica, es muy evidente. En la tabla económica de la fisiocracia encontramos los tres grupos principales de la sociedad francesa. Estaban primero los terratenientes, que eran los dueños de las tierras, dos los comerciantes y artesanos, que conformaban parte de lo que se ha dado a llamar el tercer estado. Los agricultores que trabajaban una tierra no les correspondía y por eso pagaban una renta al terrateniente. En los principios de la fisiocracia, Sue basó su ideología en más premisas para conseguir el funcionamiento óptimo de la economía. La propiedad privada era un derecho fundamental que pretendía en la garantía total del derecho que el hombre pudiese obtenerlo poseído con su propio trabajo, asegurando que sólo la propiedad privada podía existir en el proceso económico. El cuestionamiento del sistema mercantilista y la defensa del comercio exterior como fuente de riqueza estéril. El comercio debía ser libre y servir como método para conseguir recursos que no se obtenían en el país, pero no como impulso de crecimiento y desarrollo. La fisiocracia procuraba definir una estrategia microeconómica de acorde, por esto se estableció que la producción debía ser superior a la necesaria para pagar los factores o costos. Turgot fue el primero que estableció el principio de los rendimientos decrecientes y distingue cinco formas diferentes de emplear el capital. Número uno, la compra de tierras, dos, la inversión para la agricultura, tres, la industria, cuatro, el comercio, y cinco, los préstamos a intereses. Los dejo con mi compañera. Buenas tardes licenciado, buenas tardes compañeros. Bueno, el producto neto, la idea central de este sistema consistía en que la productividad era algo exclusivo de los campesinos, porque al aplicar el trabajo a la tierra, ellos obtenían un superávit o un producto neto, que es el exceso sobre el costo de producción. Para Kessna y las riquezas consistían en los productos renovables procedentes de la agricultura y que servían para subsistir. Como ya sabemos, la agricultura ha sido el principal sector económico, pero lo fue mucho más en la antigüedad. Con la evolución de la tecnología, esta ha servido para que los trabajadores destinen parte de su tiempo a las actividades relacionadas con la industria. Bueno, esta teoría en su época tenía mucho sentido, porque el principal sustento y producción provenía del sector primario, que es la ganadería, la pesca y la agricultura. Estos son... Hoy en día sabemos que algunos territorios dependen de este sector aún, pero aquí en nuestro país sigue siendo una parte muy importante para que el país siga día a día progresando en esto de la agricultura, la economía y todo esto. Bueno, la fisiocracia surgió con la necesidad de liberarse de las regulaciones mercantilistas que mantenían bajos los precios del trigo y tenían prohibida la exportación. Ellos trataron de entablar un mercado libre dentro del país y pues no tuvieron ningún problema a la hora de exportar y también de liberar a los colonos y a los arrendatarios de impuestos y poder trasladárselos a los terratenientes y para ello se elaboró toda una doctrina económica. La doctrina económica sostenía que la riqueza provenía de la explotación de los recursos naturales propios de cada país y del intercambio de los productos, de los diversos productos entre los países relacionados. También sostenía además la existencia de un orden natural de las sociedades humanas y por consiguiente el deber de no inmiscuirse el Estado en la vida económica de un país. Y bueno, las características de la fisiocracia, la industria no forma valores únicamente, los transforma, por lo que no existe ninguna reglamentación. La única rama importante a la que debía imponersele contribuciones era la agricultura. La sociedad humana se regía únicamente por leyes naturales y podían ser modificadas por el Estado. La riqueza respondía siempre al orden natural de las cosas y en esta no debía estar sujeta a un control estatal. Muchas gracias y disculpen compañeros y licenciado, pero nosotros teníamos una presentación en diapositivas, pero uno de nuestros compañeros lamentablemente no las pudo transmitir. Confiamos en él, pero la verdad no las transmitió. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Entonces, para los siguientes que no estén usando ninguna, no usen diapositivas, tienen que encender su cámara, por favor, para que se les pueda ver. Entonces, mi pregunta radica en lo siguiente. Por ahí oí que hablaron ustedes que definitivamente la fisiocracia nació en contraposición al mercantilismo. ¿Por qué? Y segundo, mi pregunta, segundo, radica en que, ¿por qué en esta corriente el Estado no podía intervenir? Que era lo contrario, ¿verdad? Que el mercantilismo hablaba de una intervención del Estado para proteger la industria, para protegernos de importaciones, fortalecer mercados internos, o sea, en el mercantilismo, el Estado full, ¿verdad? ¿Y por qué acá no? Para cualquiera de los dos grupos, este grupo o el grupo anterior, por favor. Según los fisiócratas, el sistema económico es un ente vivo que se regula a sí mismo, entonces el Estado no debería intervenir. Pues por lo que leímos acerca del tema era que mientras los agricultores generaran la economía de la agricultura, ¿el Estado estaba de acuerdo con ellos? Eso va asociado con un término que ellos tienen. Primero, encontremos el significado de la fisiocracia. El término como tal, ¿qué significa? El gobierno de la naturaleza. Ahí está. Entonces, ¿por qué el Estado no podía intervenir en ese proceso natural? Bueno, porque ellos trabajaban precisamente la agricultura y decían que por ser trabajo propio no debería de entrar en el Estado, no se tendría que pagar impuestos. Licenciado, ¿por qué la economía se sostenía de la riqueza que provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales? Exactamente, porque la única que proveía riqueza era la tierra, era por esa razón. Y al hablar de tierra estamos hablando nosotros de recursos naturales, ¿verdad? Naturaleza como tal. Entonces, como esto era un proceso natural, como se le llama, no podía haber intervención del Estado. El Estado básicamente servía para regular cuestiones comerciales, ¿verdad? Ahí estaríamos. Bueno, muy bien. Gracias a los dos grupos. Entonces, por favor, seguimos con el siguiente grupo, por favor. Muy buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Licenciado, nosotros nos toca hablar sobre las corrientes fundamentales de la economía. Corrientes fundamentales, pero después, por el orden que llevamos. Según el grupo que imaginaron, somos grupo seis, licenciado. Sí, 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 pero no es tanto por el número de grupo. Sí, no es por el tema. El tema que toca desarrollar después de la fisiocracia, por el orden que llevamos, es la economía política clásica inglesa. Exactamente. Ese es el tema que tocaría. De acuerdo, licenciado. Gracias, siempre, amigo. Ok, ¿puedo poner la presentación, licenciado? Buenas tardes. Sí, claro. Gracias. Gracias. Se la observan, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, licenciado, compañeros. A nosotros nos corresponde el tema del Estado y los tres máximos, los máximos representantes, ¿sí? Voy a, resumidas, voy a hablarles sobre la economía y su origen. La economía clásica es una escuela de pensamiento económico. Se basa en la idea que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que esta produce progreso y prosperidad. Además, reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos también enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. Los economistas clásicos se oponían a la intervención del gobierno en el mercado a través de controles de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara su normal funcionamiento. Los principios básicos de la economía clásica tenemos como participación mínima del gobierno. Pensaban que la economía se debía autoajustar y tender a un ejemplo total, sin la intervención del gobierno. La actividad de este se debía limitar a imponer los derechos de propiedad, encargarse de la defensa nacional y proporcionar educación pública. La conducta económica e interés propio. Los economistas clásicos suponían que la conducta e interés propio es básica para la naturaleza. Los productores y comerciantes proporcionaban bienes y servicios por el deseo de obtener utilidades. La armonía de intereses. Con la importante excepción de Ricardo, los clásicos hacían hincapié en la armonía natural del interés en una economía de mercado. La importancia de todos los recursos y actividades económicas. Los clásicos estuvieron convencidos de que todos los recursos económicos, ya sea tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial, así como las actividades económicas, agricultura, comercio, producción e intercambio internacional, contribuyen a la riqueza de una nación. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza en el producto. Ahora bien, tenemos también las contribuciones perdurables de la escuela clásica. Colocaron los cimientos de la economía moderna como una ciencia social y las generaciones que siguieron se basaron en sus percepciones y sus logros. Los principios que se convirtieron en contribuciones perdurables incluyen la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de la ventaja comparativa, la noción de la soberanía del consumidor, la importancia de la acumulación del capital para el crecimiento económico, el mercado como un mecanismo para conciliar los intereses de los individuos con los de la sociedad. Tengo, por ejemplo, uno de los máximos representantes, está Sir William Petty. Petty, en su análisis económico recurre ampliamente a la estadística, estudia cuestiones como el precio, el valor, el dinero, el trabajo y la agricultura. Otra, afirma que el trabajo da valor a los productos. A través de datos estadísticos, concluye que la producción de trigo y su precio se miden por el trabajo. Compara el trabajo necesario para producir el trigo y la plata. Y observa que un quintal de trigo exigía el mismo trabajo que el de una onza de plata, por la cual se cambiaba. Afirma también que el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra es la madre de la riqueza. Escribió algunas obras, entre ellas unas palabras sobre el dinero y anatomía política de Irlanda. William Petty nació el 26 de mayo de 1623 y falleció el 16 de diciembre de 1687, nació en Inglaterra. ¿Quién fue William Petty? Él fue un economista, estadístico, músico, médico, filósofo y amigo de Graham. ¿Quién fue Graham? Un amigo de Petty, el cual desarrolló los primeros censos de carácter estadístico con él. ¿Qué aportó Petty? Patrones de mortalidad, natalidad y enfermedad entre la población inglesa. Creación de una agencia gubernamental para la recolección e interpretación sistemática de información sobre nacimientos, matrimonios y muertes. Construcción de tablas de mortalidad por edad de ocurrencia. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 1662. Y también lo que comentaban anteriormente, a ellos no les parecía la intervención del Estado en los negocios humanos, ya que ellos decían que era dañina, ya que el Estado solo tenía tres deberes, la defensa, la administración de justicia y las instituciones públicas, que no serían sostenidas por individuos privados por la falta de una ganancia adecuada. Dejo a mi compañero Edgar Valenzuela. Muchas gracias. Adam Smith. ¿Quién fue Adam Smith? Fue un economista, filósofo, escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía, y filosofía de la economía. Considerado como el padre de la economía moderna y es considerado principalmente por sus obras La riqueza de las naciones en 1776, que es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de las riquezas. Tema ya abordado por los mercantilistas y fisiocratas, pero sin el carácter científico. ¿Quién fue el primer estudio completo, sistemático, sobre el tema? A Smith se le conoce como el padre de la economía moderna, fue factor honorífico de la universidad. De la universidad de Glasgow, plantea la necesidad de una ciencia especial, la conciencia política encargada de estudiar las fuerzas económicas que rigen el desarrollo y la sociedad. Estas fuerzas son de carácter permanente, esas fuerzas son las condiciones naturales en las que el honor económico, hombre económico, realiza en su gobierno. Profundizó el estudio de fenómenos económicos como la producción del trabajo y el comercio, pero considerado su íntima cercanía con fenómenos políticos como el estado de las leyes, la distribución de las riquezas o las relaciones de las clases. Ada Smith pasó a la historia por su famoso metáfora de la mano invisible del mercado. Con ella, trataría de explicar cómo se originaría y operaría un mercado con perfecta libertad. Otro de los aportes más importantes de Ada Smith fue línea de la economía política. Está referido a la teoría del cambio, el papel de la división del trabajo en la producción económica y la importancia del capital y su acumulación en el desarrollo de la economía. Afirma la división del trabajo, eleva la productividad del mismo al aumento. de esta incrementa la voluntad de la producción, considera que el trabajo es fuente de riqueza, salvo el trabajo democrático a la división del trabajo de la fomenta para este autor. Trabajo en la única medida universal del valor, el único aporte mediante el cual es posible comparar los valores de los distintos artículos en todos los tiempos y lugares. Plantea las bases de la luzvalía, pues considera que la genancia del capitalismo es parte del valor generado por el trabajo del obrero. También afirma que el salario del beneficio y la renta de la tierra son partes constitutivas del precio. Para él, la ley del valor regía únicamente en la sociedad primitiva. divide en la sociedad en tres clases sociales según sus rentas, capitalistas, terratenientes, obreros, que perciben tres tipos de renta. El beneficio a ganancia, la renta agraria y el salario. Economista inglés, Londres, 1772. Gatcom Park, Gatcom Park, Gatcom 13, 1823. Procedía de una familia judía originada de Holanda y en aquel país recibió una primera educación judía ortodoxa luego de que formó en la práctica, ayudó a sus padres que era corredor de bolsas tras romper con su familia su matrimonio con una mujer cristiana, cualquiera, en pocas palabras. Se estableció por su cuenta como corredor y efectuador de bolsas, acumulando un poco tiempo una gran fortuna que le permitió retirarse de los negocios a los 40 años. Pero vamos a hablar de David Ricardo. Su principal obra es principios de la economía política, tributación, donde esté desarrollado sus principales aportaciones a la teoría del valor, la distribución, principales de sus planteamientos. Piensa que la economía política debe determinar la ley que se rigen a la distribución y la riqueza entre las clases que contribuyen a formarlas. El valor del trabajo es superior a lo que el capitalista paga en forma de salario. El valor es determinado no solo por el trabajo presente, sino también por el trabajo pesado. Considera el trabajo como mercancía, habla de un precio natural del trabajo y un precio de mercado del mismo. El primero estaba determinado por el medio de subsistencia y el segundo por el crecimiento de la población. La renta absoluta y habla en la renta diferencial basada en la diferencia fertilidad del suelo y en la cercanía, lejanía de los mercados. Duda que el sistema autorregule basado en el equilibrio general formulado de la teoría de los costos comparativos para el comercio exterior. Uno de los economistas más importantes y más influyentes nació en Inglaterra en 1772. Describió principios de economía política tributaria en 1817, basó su trabajo en la obra Adam Smith. Muchas gracias, esta fue nuestra presentación. Muy finos, una pregunta, ¿no hay otro grupo que tenga que hablar sobre los clásicos? Sí, sí, sí. ¿Hay? Sí. No le escucho. Sí. No le escucho. Bueno, sigamos por favor y después yo les voy a preguntar. Ok. Esta tarde vamos a dar una breve explicación sobre estos tres importantes economistas durante la política clásica inglesa. Dentro de ellos destacan William Petty, Adam Smith y David Ricardo. Dejaré el tiempo con mis compañeros. Buenas tardes, William Petty nació el 26 de mayo de 1623 y falleció el 16 de diciembre de 1687. William Petty, estos son los aportes más destacados de William Petty en la economía. Estableció la teoría del valor, estableció la renta diferencial por primera vez, comenzó a establecer el precio de un objeto basado en el trabajo, amplió un enfoque referente en la renta y su precio, definió la cruzvalía, implementó un capuloso... Por eso me están cortando la luz. Gracias. Gracias. Muy bien, Petty implementó cálculos numéricos en la medicina, definió el valor político y el valor natural. También estableció que el bienestar aumenta en la medida en que mejora la situación económica, propuso el precio del transporte en actividades no agrícolas y definió características específicas para tasas e impuestos. Adam Smith nació el 5 de junio de 1723 y falleció el 17 de julio de 1790. De sus aportes a la economía más importantes, se dio a conocer con su muy popular libro sobre la riqueza de las naciones, donde planteó muchas de las bases de la economía política. También reconoció la división del trabajo, comprendida como especialización de tareas, para la disminución de costos de producción, alertó posibles conflictos entre dueños de fábricas y trabajadores. Defendió el mercado competitivo como la manera más eficiente de asignación de recursos. David Ricardo nació el 8 de abril de 1772 en Londres y falleció el 11 de septiembre de 1823. Fue uno de los pensadores más importantes de la teoría económica clásica junto a Adam Smith. Se dio a conocer en la economía con su folleto El alto precio del oro, en donde dio su opinión sobre la depreciación de la papel moneda en Londres. Estuvo aportes en la macroeconomía, la microeconomía y comercio internacional. Además, analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes, también conocida como ley de proporciones variables. Este es un concepto económico que demuestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o servicio. Otro de sus aportes es la teoría de la ventaja comparativa. Esta fue desarrollada a principios del siglo XIX como respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Esta demuestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo a comparación al resto del mundo, y en los que son comparativamente más eficientes que los demás, y a la misma vez importan los productos en los que son más ineficaces en términos de producción, y en los que podrán encontrar una ventaja con unos costos comparativamente más altos que el resto del mundo. Bueno, ahí estamos con ustedes, ¿verdad?, con los dos grupos. ¿Ya no hay uno más? ¿Ya no hay uno más? Vean. Bien, licenciado. ¿Hay otro grupo todavía sobre el mismo tema? Sí, de la economía y la corriente subjetiva. Ah, no, pero entonces todavía no. Estamos hablando de la política inglesa. Vean. Adam Smith, William Petty, su aporte principal es que el valor lo genera el trabajo. Adam Smith habla básicamente sobre que el mercado tiende a regularse solo. Por eso se dice que no debe de haber intervención estatal, porque tiene tres cosas que ustedes mencionaron ahí. Al decirle que no debe de haber intervención es porque existe una mano invisible, que es la que regula el mercado. Ese es un principio de oferta y demanda. Luego tienen a David Ricardo, que habla básicamente el aporte más importante, ahí sí que el más importante, valga la redundancia, se refiere a las ventajas comparativas que lo mencionó el segundo grupo. Las ventajas comparativas efectivamente es la especialización, ¿verdad? Si pensamos en el caso de Guatemala, habremos de la agricultura, aunque ustedes saben que el país, su vocación del suelo no es agrícola, si no es forestal. Y les faltó un cuarto que ninguno lo mencionó, que se llama Roberto Maltus. Él es también un clásico. Él tiene los aportes que da la economía, es que él hace ver, él hace ver que la producción de bienes es muy pequeña en comparación al crecimiento poblacional. Entonces él de una manera muy, 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 no muy sarcástica, sino muy puntual y lo podemos ver hoy en día, él en ese entonces avizoraba que había males necesarios para la sociedad para tener ese balance, que la producción fuera acorde a la población existente en un planeta. Él hablaba básicamente que las guerras eran necesarias, él hablaba que las pestes eran necesarias, él hablaba que el aborto eran necesarios, todos esos males de la sociedad para buscar un equilibrio dentro de la producción y la población. ¿Estamos ahí? Ahí estamos, licenciado. Va, ese es mi aporte adicional, pero los felicito. Sigan, por favor. Gracias, licenciado. Licenciado, ahorita toca la corriente fundamental económica subjetiva, perdone, en el orden. Estamos en el orden que vamos, sí, las corrientes fundamentales de la economía, ahí está la objetiva y la subjetiva. Ahí va el primero, objetiva. Objetiva. Licenciado. Si no haga presentar diapositivas, enciende en cámara, por favor. Licenciado, nosotros tenemos la objetiva. Dele, mi amigo. Licenciado, ahorita voy a presentar diapositivas. Va. Va. Dele, mi amigo. 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 Buenas tardes, ven acá uno de ustedes. A continuación les daremos un breve resumen sobre lo que es la corriente fundamental de la economía, la cual es la objetiva. Objetiva o marxista, la definición de la corriente objetiva proviene de Federico Engels, quien señala que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de todos los materiales que satisfacen las necesidades humanas. La corriente objetiva se centra en el materialismo, que en términos generales plantea que la base del cambio en el mundo es la materia de lo cual se desarrollan las ideas. Como lo único que existe es la materia, si algo más, como los eventos mentales, existen entonces, son reducibles a materia y se originan en ella. Para el materialismo, no solo lo real es materia, sino que lo material es la causa de todas las cosas de la naturaleza y del alma humana, y estas se explican exclusivamente a partir de la materia y de los movimientos de esa materia en el espacio. Así es como el término materialismo designa toda aquella doctrina que trata de explicar el mundo y la totalidad, de lo real fundamentándose en la idea de materia. El primero que utilizó este concepto fue Roberto Boyle en un escrito titulado La superioridad y los fundamentos de la filosofía mecánica. También fue mencionado por Leibniz que lo opuso al idealismo de plantón, para el cual la realidad que fundamenta y es origen causal de todo lo real es la idea. El materialismo, sin embargo, no agrupa todas aquellas tesis que admiten únicamente la existencia de los entes materiales o de los cuerpos. Como producto de la concepción general filosófica del materialismo, la teoría objetiva del valor se basa muy particularmente en el materialismo deléctrico, que plantea que la materia en constante movimiento y cambio es lo que explica el desarrollo del pensamiento, de las ideas y por lo tanto de la realidad socioeconómica. La corriente objetiva de la economía se diferencia de contraparte la subjetiva, en que en la primera aborda el proceso de conocimiento de acuerdo con la lógica dialéctica, mientras que en la segunda se basa utilizando la lógica formal. La lógica dialéctica estudia los hechos sobre la base del cambio continuo, dinámico y constante desarrollo. A continuación veremos unas diferencias entre las mismas. Las cuales son, en la objetiva se basa en el materialismo dialéctico y por lo tanto en la lógica dialéctica. También se basa en que la economía es histórica, ya que las necesidades humanas y la forma de resolverlas cambian a través del tiempo. Mientras que su contraparte, la subjetiva, se ubica en el idealismo, se basa en la lógica formal y se basa en la teoría subjetiva del valor. A continuación lo dejaremos con mi compañera, que les excederá un poco más del tema. La corriente objetiva fue fundada por Carlos Marx y Federico Engels, y se caracteriza por estudiar los fenómenos económicos y relación entre sí al hombre y su conciencia. La corriente objetiva analiza de forma concreta las relaciones económico-sociales que se establecen entre los grupos de personas para resolver las necesidades. Los seres humanos, para trabajar con la naturaleza, deben interactuar entre sí mediante la cooperación y la división social del trabajo. Partiendo de este punto, la economía se propone explicar sus causas, efectos e implicaciones en la distribución del producto. También en diferentes épocas de la humanidad, las formas de producir y participar en la producción varían, y se establecen diferentes relaciones sociales. Así fue como empezó la evolución de los modos de producción, como el consumismo primitivo, el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo, como los conocemos hoy en día, ¿verdad? Ya que los modos de producción corresponden a diferentes épocas del desarrollo de la sociedad, las leyes que rigen la producción son de carácter histórico, por lo que el sistema económico es cambiante, y su origen se fue dando por las condiciones políticas, culturales y sociales de cada sociedad. La corriente objetiva se enfoca en estudiar los nexos o vínculos del proceso de producción entre los objetos como medios de producción, los medios de distribución o cambio, es decir, las mercancías que son los objetos que se producen para ser intercambiados, la forma de distribución de los productos y los medios de consumo. En esto se centraliza esta corriente. Entonces, parte de su teoría es la del valor por el trabajo humano. La base es el proceso productivo y las formas de producir las mercancías dentro de la base económica de la sociedad. Es decir, que está fuera del hombre y se lleva a cabo a través de las relaciones sociales de producción a la base económica. Esta corriente se interesa tanto en la cantidad como en la calidad del producto. En este proceso ya no forma parte del costo de producción, sino la ganancia, lo que se obtiene al satisfacer las necesidades. Toma la mercadería como elemento importante y la convierte en el centro de todo el trabajo producido. Da a entender que las mercancías son objetos sagrados que satisfacen necesidades, presentándose como objetos independientes de su productor, cuando en realidad su valor proviene de las relaciones sociales que lo han producido. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro compañerito que tenga algo sobre este tema? La corriente objetiva, por favor. Licenciado, nosotros tenemos la misma corriente. Dele, mi amigo, sin plena. Gracias. En un momento les compartirá a mi compañera Ailín una presentación. Bueno, algunos filósofos que han manifestado acerca de la corriente económica, en este caso la objetiva, mencionan de la siguiente forma, que es la ciencia que estudia las leyes, que rigen la producción, la distribución, cambio y consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Otro filósofo que manifiesta otro pensamiento al respecto es Nikitín, que dice de la siguiente forma, la economía es la ciencia que estudia el desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre los hombres. Estudia la producción y distribución de los bienes materiales de la sociedad humana a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a ser alusión a los modos de producción que se han generado a través de la historia, tales como el comunismo, primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Encontramos, a través de la corriente, de la corriente, que lo fundamental para definir el objeto o la objetividad de la economía será el conjunto de las relaciones económico-sociales establecidas entre las personas para resolver los problemas económicos que se manifiesten en la sociedad. También debemos definir los objetos o los principales bienes satisfactores que nacen de la acción productiva de las personas, ya sea de la persona individual o colectivamente en una sociedad. Desde otro punto de vista, podemos mencionar que la economía objetiva se basa en el materialismo histórico, el cual se refiere al concepto del valor-trabajo, por lo que el valor tiene su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para obtener los bienes y con estos poder consumir y satisfacer nuestras necesidades. A continuación, mi compañera Ailín les ampliará un poco más al respecto. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Solo me dicen si me escuchan. Sí. Hasta de más escuchamos. Gracias. Ok. Uno de los filósofos, Frederick Engels, fue uno de los padres del socialismo científico, también conocido como marxismo, y dirigentes de su lealtad a Marx le llevaron a ser principales ejecutores de hacer ritmo defensor de posturas marxistas. Sin duda, sin dudar en algún momento de la conveniencia de utilizar cualquier medio posible para acabar con ellos y aquellos que mantuvieron una línea heterodoxa. Lo que señalaba este filósofo era que la economía era la ciencia que estudiaba las leyes que rigen la producción y la distribución, cambio y consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Es decir, según la corriente filosófica que él tenía, todo lo que la economía produce, distribuye o bien consumen tenía que ser completamente objetiva debido a que ésta se rige por leyes que vienen a beneficiar a las empresas que son distribuyen todo este tipo de productos. Las principales corrientes serían la objetiva y la subjetiva. La objetiva se basa en reconocer que es una ciencia que se rige según leyes de producción, distribución y circulación en el consumo de bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Es decir, que ellos se basan en las leyes que rigen la economía y la producción. La subjetiva es la ciencia que se encarga de satisfacer las necesidades humanas mediante bienes que en estos casos tienen usos alternativos. Es decir, que se basan en los recursos básicos que todo ser humano hasta hoy en día necesita. Un buen ejemplo para que podamos entender cómo funciona la economía objetiva y subjetiva. La economía sería el gobierno de Guatemala. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guatemala es quien impone leyes enfocadas a la producción distribución y circulación para que puedan ser adquiridos por las empresas. Es decir, que la economía objetiva se basa directamente en satisfacer las necesidades humanas según la producción. Es decir, esta viene a regir a las empresas para luego ellas beneficiar al ser humano. Y la objetiva es que una empresa productora de jabón es un ejemplo. El jabón es un utensilio de uso personal, en este caso para la población en general, que viene a ser de necesidad básica, no sólo para la población, sino también para un ser humano que se rige que se rige en la misma sociedad. Entonces, estos serían los dos ejemplos de cómo funciona la economía objetiva y subjetiva según leyes y las leyes viniendo a regir sobre las empresas. sería solamente eso, licenciado. ¿Hay algún otro compañerito más que tenga este tema? Por resumo, yo. Por resumo, yo. Vean, la compañera tocó el tema de la corriente objetiva y por ahí se fue a la subjetiva que los compañeros van a tocar ese tema. Miren, la corriente objetiva lo que se estudia es la esfera de la producción, pero, o sea, estudia fenómenos económicos ajenos al individuo. ¿Por qué? Vean, si hablamos de producción, yo lo sintetizo en esa grafiquita y el ejemplo que puso ella de la fábrica del jabón. Vean, solo son dos cosas, producción y consumo. La producción es objetiva y el consumo es subjetivo. Eso lo van a explicar los compañeros ahí. ¿Por qué sobre la esfera de la producción? Porque es ahí donde se materializa la mercancía, las mercancías que sirven para que el ser humano satisfara sus necesidades, pero esta corriente es un poco contradictoria porque para ellos la única mercancía que genera productividad en la palabra es el trabajo, es el trabajo mismo del hombre. Y esta corriente se centra en el aspecto que son las relaciones sociales que se establecen en el proceso productivo, los objetos que se producen en esas relaciones sociales y los medios de producción que se utilizan. Luego, ese tipo de mercancías que son para el consumo o bien pueden ser para el cambio y que llevan trabajo incorporado. Y por último, lo que decía la definición objetiva de economía que estudia las relaciones de producción, ya lo dijimos, la distribución y el consumo. O sea, y su marco metodológico se centra básicamente en el materialismo histórico, que eso es algo que más adelante por ahí lo van a tocar unos compañeros también. Entonces, si no hay otro grupo ahí con esa corriente, por favor, nos pasamos a la corriente subjetiva. Bueno, buenas noches compañeros, licenciado, a nosotros nos corresponde ahora hablar de la subjetiva. Para ello, les podría pedir el favor de que me pudieran fijar en su pantalla y va a dar inicio a mi compañera Lili. Lili. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A nosotros nos tocó hablar acerca de la corriente subjetiva. ahorita no sé si ya están compartiendo la... Sí, sí, solo que son usuarios Lili. Ok, muy bien. En la corriente subjetiva vamos a hablar acerca un poco de la economía que dice que es una ciencia que estudia ciertos aspectos relacionados con actividades, las decisiones, conductas individuales, ya sea decisiones y conductas, perdón, ya sea individuales o colectivas que tienen que ver con el funcionamiento económico de la sociedad. En una definición de la real académica, de la real academia española, dice que la economía es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas, materiales, mediante el empleo de bienes escasos. La siguiente diapositiva dice que las corrientes fundamentales de la economía se crearon a través de la búsqueda de respuestas que fueron desarrollando y construyendo dos corrientes básicas o dos puntos de vista del pensamiento económico. Una que es la corriente objetiva y la que nosotros vamos a exponer es la corriente subjetiva. Toda ciencia, ya sea social, económica, también tiene un objeto de estudio. Esto puede estar definido de forma diferente. De acuerdo con la corriente que lo explique, resulta claro que la intención es estudiar los aspectos económicos en la vida social. Las diferentes escuelas de pensamiento económico que estudian la historia de los esfuerzos intelectuales para entender los fenómenos económicos ya sea desde la visión objetiva o subjetiva. Y para hondar entre esta corriente dice que los seguidores correspondían digamos a la que son Robbins y él decía que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de necesidades humanas. Como lo mencionaban pues es como lo que estaba mencionando un ejemplo es dependiendo de las necesidades del ser humano fue creada esta corriente mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos que son los costos de oportunidad por los cuales hay que optar de diferentes maneras ¿verdad? También otro autor digamos define que es Rossetti la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social consagrada alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar esta corriente subjetiva como ya se expuso tiene bases filosóficas del idealismo que plantea la esencia del mundo que es de la idea ¿verdad? desarrolla la materia y esta esencia se hace realidad a través de la relación idea y sujeto más que todo digamos la corriente subjetiva plantea que la esencia del desarrollo de la de digamos de de la materia ¿verdad? es base del idealismo que se refiere también a los autores de Platón son de autores idealistas o formalistas sostienen doctrinas diferentes de las ya propuestas con otros autores y como por ejemplo Epicuro calificado de materialista y mi compañero también pues va a va a hondar más acerca de de los autores de los que definen esta corriente muy bien gracias entre los principales representantes tenemos al inglés William Sterling Jevons este es un fue un economista estadístico conocido por su teoría de la utilidad marginal el australiano Carl Menger fue un doctor en derecho economista y considerado como el líder de la revolución teórica y fundador de la escuela austríaca de economía y el francés Leon Warlas que este fue el fundador de la economía matemática Warlas fue el primero en analizar y describir como un problema matemático da equilibrio general en la competencia perfecta esto para explicar como los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados para diversas mercancías las características de la corriente subjetiva a través de la primera dice se desarrolla por medio de una metodología que tiene un punto de partida del individuo y sus necesidades esto nos da referencia a que esta corriente subjetiva a través de su aspecto filosófico del idealismo conocido tempranamente por los griegos se desarrolla por medio de una metodología que tiene un punto de partida del individuo y sus necesidades también se basa en los principios de la lógica formal esto hace referencia al principio de identidad al de no contradicción el del tercero excluido y la tercera característica es la corriente subjetiva además sigue el método inductivo esta parte de los hechos particulares para llegar a los fenómenos generales el individuo el sujeto económico es la base de los estudios de esta corriente y por otra parte el sistema económico social es un hecho dado por algo que no cambia su fundamento nos dice que la satisfacción satisface las necesidades y debe limitarse al bienestar superficial y sensorial esto nos da a que esta teoría proyecta los elementos subjetivos emocionalmente emocionales y mentales es decir cuánto valor se le da a un objeto bien dependiendo de su bien o consumo el valor subjetivo es de vital importancia ya que las personas valoran las cosas mediante la satisfacción que les produce el bien o servicio que consume y vamos a hablar de las diferencias entre los objetivos y entre la corriente objetiva y lo subjetiva en el subjetivo afirma que las necesidades deben limitarse a las superficies a lo superficial y sensorial el objetivo afirma que debe realizarse en el mundo exterior y lo observable la subjetiva estudia más a fondo al hombre y sus necesidades para así satisfacerlas de manera óptima y la objetiva estudia todos los hechos que comprende la economía solamente eso licenciado aterrizando si hablamos de la corriente subjetiva que el compañero hablaba que se preocupa más por por las necesidades propias del ser humano y usó la palabra el satisfactor que son bienes es correcta cuando hablamos de lo superficial y lo sensorial resumámoslos en los gustos y preferencias del consumidor eso es básicamente la corriente subjetiva ustedes ustedes como se llama consumen en base a que primero porque tienen la necesidad y segundo el bien que ustedes buscan es algo que a ustedes aparte del fin último que es suplirle es que tienen que tener un gusto o tienen que tener una predilección o algo que les motive a que es no es lo mismo quitarse la sed con un vaso de agua que una coca cola o no hay quienes toman café en fin eso al final se resume ahí se resume el aspecto psicológico ahí se resume el aspecto técnico porque que conlleva en la medida que lleva más más proceso más proceso de producción el producto tiende a ser más caro el elemento escasez que es bien importante que muchas veces cuando un bien es escaso es más apetecible la multiplicidad de usos que se le pueda dar ha dicho bien y todo eso viene a caer en una sola frase los gustos y preferencias del consumidor eso es básicamente lo que estudia esa corriente subjetiva ahí estamos compañeros siguiente grupo buenas noches compañeros a nosotros también nos tocó el tema de la corriente subjetiva y bueno la corriente subjetiva la definición clásica de la orientación subjetivista es de Lionel Robbins quien dice la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar puedes cambiar gracias la corriente subjetiva se ubica en la concepción idealista y tiene como base el materialismo se basa en los principios de la lógica formal el principio de identidad el de no contradicción y del tercero excluido sigue el método inductivo de estas definiciones también es posible derivar ciertas consecuencias el punto de partida es el sujeto el individuo con poder de decisión absoluto sin tener en cuenta las características del sistema económico este escoge entre alternativas con el objetivo racional de maximizar la satisfacción como consumidor o la ganancia como productor el enfoque subjetivo de la economía plantea que la satisfacción de necesidades debe delimitarse al bienestar superficial y sensorial la teoría subjetiva se realiza con el desarrollo del sistema capitalista de producción y es la base científica de la explicación del funcionamiento del sistema de mercado libre en resumen economía subjetiva es el conjunto del idealismo enfocándose al materialismo por ejemplo todo aquel negocio que incita a lo superficial en vez de lo esencial un ejemplo como para este negocio sería Starbucks vivir de la apariencia y no de la esencia los dejo con mi compañero muchas gracias compañero el principio el principio de la identidad se refiere al estudio de los hechos y fenómenos tal como son hablar del principio de la identidad entre los asociados directivos gerentes y empleados de las cooperativas es una tarea que trae sorpresas para una mayoría de este principio es desconocido y no suscita ningún interés ni preocupación por conocerlo y entenderlo sin embargo este es un principio estratégico que existe por parte de los interesados en la cooperativa y en las organizaciones solidarias tener una cabal comprensión de lo que significa este es un concepto este concepto se desarrolla por los años 70 del siglo pasado y se refiere al doble rol que juega el asociado como usuario y como dueño aquí vale la pena hacer una primera precisión los asociados normalmente se entienden y ven como usuarios pero la gran mayoría la gran mayoría de ellos no se sienten ni saben que son dueños decía que que es un principio fundamental por varias razones la primera porque es un criterio que permite diferenciar a la cooperativa de las organizaciones y de empresas del capital y del estado la siguiente el principio de no contradicción dice que las cosas no pueden tener elementos que las contradigan este principio se enuncia diciendo es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido en forma esquemática se puede simbolizar así es imposible que A sea B y no sea B por ejemplo no es posible que un objeto sea un libro y no sea es imposible es posible perdón pensar que el objeto puede hacer algo ahora y no ser algo después pero pero al mismo tiempo pero no al mismo tiempo y la siguiente que es este el principio del tercero excluido resume los dos principios anteriores solamente gracias ya estamos bien ahí ya terminaron sí sí ya bueno entonces vamos a dejar ahí son las y 48 estamos bien yo tenía calculado lunes terminar con con los grupos y tenemos que terminar el lunes porque tengo que seguir yo con otras actividades que vamos a hacer felicito ahí a los compañeros que están trabajando yo veo que se están esforzando bastante las ideas que yo necesito que ustedes mencionen sobre estas doctrinas o corrientes del pensamiento económico están bastante acertadas y solo los exhorto a que sigan así que bueno que estamos empezando bien ya después de esto pues ya sigo yo dando clase y vamos a buscar dinámicas más adelante pasen feliz noche igualmente Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¡Dios mío!